Eres la culpable de todas mis amigas y todos mis quebrados. Te lleno mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un vitor que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón. Y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. Y con mi esperanza y con mi sentimiento, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, compréndame una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Ya está, mi también, lo que sea, me enamoré de dulces inquietudes y amargos desencantos. ¡Gracias! Gracias. 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 Ok, Ernesto, gracias.